En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Bajo amenaza de muerte, los presidentes municipales de Cualcomán y Chinicuila por respaldar a los autodefensas durante su surgimiento. Pues ellos se manifiestan, ellos propiamente, que al haberse adherido a su pueblo, pues obviamente han tenido amenazas de otras índoles. Eso es lo que manifiestan en nuestros presidentes municipales. En entrevista, el coordinador de los alcaldes del PRD, Carlos Paredes Correa, dijo que a pesar de que la presencia de las fuerzas federales mantiene la seguridad de la zona, no ha regresado la calma para la población y los alcaldes no han podido salir de sus municipios. Sí se tiene que resolver. Los presidentes municipales no han salido de sus municipios, ellos temen salir y pues estamos en contacto con ellos para poderles seguir apoyando. Existe esta preocupación que yo señalaba del presidente municipal, por ejemplo, de Cualcomán, que tuve contacto con él. Entrevistado en el marco de la visita del presidente Enrique Peña Nieto, Paredes Correa manifestó su respaldo a la estrategia de seguridad implementada en el Estado por la Federación, pero lamentó que no se haya anunciado la liquidación de la obra convenida con los municipios que se les adeuda del 2013. Sin generar pleitos, pero sí levantando la voz en el pago de la obra convenida y los recursos que fueron etiquetados por los presidentes municipales en el 2013. Eso nos preocupa porque obviamente tenemos obras inconclusas, la gente nos presiona, quiere saber. Nosotros cumplimos en tiempo y forma por la mezcla de los recursos y estos no se nos han entregado. El también presidente municipal de Tuxpan dijo que hasta el momento ninguno de los dos alcaldes ha solicitado seguridad personal, pero se pronunció a favor de que en un corto tiempo los operativos regresen a la tranquilidad a todo el Estado. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Guasar TV.